Antes de tocar la última, la última, sí, la última, sí, 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 quisiera presentar a mis amigos, grandes músicos que tengo el placer y el honor de compartir el escenario cada noche con todo el mundo de Cuba, gracias a Dios, toda la banda cubana, todo el mundo de Cuba, Felipe Lamoglia en el saxofón, Felipe Lamoglia. En la percusión, Filber Armenteros, Filber Armenteros. La batería, Alexi Elpututi, Alexi Elpututi. En el bajo, Armando Gola, Armando Gola. En el piano, Manuel Valera, Manuel Valera. Gracias, gracias. ¡Viva! ¡Que viva la madre patria! ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si no hay un bueq y hue missed rob No hay un bueq y hue missed No no hay un bueq y hue missed ¡Vamos este piano, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte sangre! ¡Para gozar sabrosa la música cubana! ¡Hay que ir para Camagüey! ¡Sí! ¿Qué dice? ¿El policía no te deja bailar? Oye, ¿está teniendo la policía? ¿Deja a la gente que baile? Si eso no es malo ¡Bailar es bueno! 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 ¡A la gente que baile así! ¡Bailar es bueno! ¡A la gente que eche un pie! ¡Bailar es bueno! ¡Dónde te va a bailar! ¡Bailar es bueno! ¡Que no se aguante! ¡Que no se aguante! ¡Que no te aguante los pies! ¡Bailar es bueno! ¡Que no te aguante los pies! ¡Bailar es bueno! ¡Todo el mundo bailando así! todo el mundo bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Todo el mundo bailando así Bailando así Bailando así Mueve la cintura, mueve Te mueve la cadera, mueve Mueve, mueve Córrase ahí Córrase ahí Deja pa' el tiempo Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí Vamos, Córrase ahí Córrase ahí Echa un pasito Un pasito para acá Un pasito para allá Un pasito para adelante Un pasito para atrás Ya lo que dicen Chiquita cuando viene Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí O Y Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí Córrase ahí Córrase ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas razones. 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 ¡Lora! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.